Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez y hoy te voy a enseñar a generar diplomas desde PowerPoint. Así es, desde PowerPoint vamos a encontrar diplomas que pueden ser útiles o también reconocimientos. Así que vamos a comenzar abriendo, por supuesto, la aplicación de PowerPoint en escritorio. Quiero que sepas que yo tengo la versión de Office 365, pero en las otras versiones también puedes encontrar estas plantillas. Vamos a la parte de inicio y en la parte superior vemos que hay distintas opciones. Vamos a abrir aquí y dice más temas y luego en más temas vamos a buscar nosotros esas plantillas y vamos a poner diplomas. Ok, aquí en esta parte nosotros estamos poniendo diplomas y vamos a dar un Enter. Enter para buscar y nos da diversas opciones de diplomas. Yo sé que no son como muy variados, pero de alguna manera son bastante prácticos. Y bueno, si quieres una cuestión de tener más diversidad, también por aquí te voy a dejar un tutorial en el que te enseño a generar reconocimientos y diplomas desde Canva en línea. Ok, bueno, podemos tener algunos diplomas un poquito más serios o bien unos diplomas como para primaria o preescolar en el que nosotros podemos dar clic. Y le vamos a dar aquí crear. Aquí ya tenemos nosotros el formato en el cual vamos a poder, digamos, editar. Por ejemplo, aquí si fuera así como para la niña Laura Sánchez. Y bueno, prácticamente ya tenemos rápidamente un diploma infantil, pero también puedes todavía personalizarlo un poco más. En qué situación en la que podrías poner el logo de la escuela a la que perteneces. Entonces tendrías que irte a la parte superior aquí y le vas a dar en el menú Insertar. Luego en Imágenes, por supuesto te recomiendo que ya tengas el logo de tu escuela. Ok, y vamos a dar en este dispositivo. Nos vamos a ir en mi caso a Mis Imágenes y vamos a buscar aquí un logo de la escuela, por ejemplo, de la facultad. Que yo sé que no queda para nada en el diploma de niños, pero es una forma de darte el ejemplo que puedes tú poner aquí el logo de la escuela a la que perteneces. Y modificar un poquito este diploma, ¿no? Aquí, bueno, ponemos firma, fecha, etc. Vamos aquí a generar una nueva presentación y si te das cuenta, lo que tiene de fondo es este marco. Entonces aquí puedes incluso, si quieres generar para más niños, voy a eliminarla. Vas a dar clic derecho sobre la diapositiva y le vas a dar duplicar. Así tiene el mismo formato que tú generaste. Ok, si por ejemplo aquí le vuelvo a dar, voy a dar control Z, control Z es regresar o deshacer, porque lo que quiero es que vuelva a estar aquí el logo. Si tú ya personalizaste este diploma, bueno, entonces ahora le vas a dar clic derecho, duplicar diapositiva y ahora ya tenemos otra vez otra diapositiva con el logo de la escuela, donde lo vayas a colocar, por ejemplo, y ya nada más aquí vamos a cambiar el nombre del niño o de la niña. Ok, ahora, ¿cómo los vas a poder entregar a tus estudiantes? Pues de manera virtual puedes entregarlos, porque esto, bueno, por supuesto que de manera presencial, pues nada más das aquí en la parte de archivo, imprimir y ya los mandas a tu impresora, pero en la parte, digamos que a distancia, también los puedes entregar ya sea en imagen o en PDF. Esto, ¿cómo va a ser? Vamos a dar clic en archivo, en guardar como, y una vez que escoges en dónde lo vas a guardar, por ejemplo, yo lo voy a guardar en este momento en mi carátula, en mi carpeta de carátulas para ubicarlo. Ok, vamos a dar aquí el nombre, diplomas, y en la parte en la que dice aquí guardar, vamos a dar clic y vamos a escoger, en este caso, por ejemplo, pues podemos escoger PDF, ok, para que nosotros podamos dar este reconocimiento en un archivo tipo PDF. Bueno, pues vamos a escoger esta opción que se llama, aquí dice PDF, dimos clic en la flechita hacia abajo, en donde se desglosaron varias opciones y puedes escoger la parte de PDF. Si no, si probablemente es una imagen que quieren que vean los alumnos, que la vas a enviar por WhatsApp y no tanto como un documento PDF, bueno, pues podrías generar entonces un documento que se guarde y lo vamos a encontrar aquí como formato de intercambio de archivos JPG. Al guardarlo así como archivos JPG, se guarda como una imagen, le voy a dar aquí guardar. Ahora, puedes dar guardar a todas las diapositivas y se te van a guardar en una carpeta o darle guardar solamente a la diapositiva actual. En este momento le voy a dar a todas las diapositivas y vas a ver que me mandó un anuncio que dice se guardó cada diapositiva de la presentación como un archivo individual y aquí está la dirección en donde yo lo puse y le voy a dar a aceptar. Me voy a ir a esta carpeta en donde yo guardé mis documentos. Yo sé que es la parte de imágenes en carátulas y aquí se generó esta carpeta. Y si te das cuenta, pues aquí están justamente las dos diapositivas que se generaron a partir de esta presentación. Aquí está una y otra presentación. Ok, voy a ir ahora archivo nuevo y otra forma en la que tú puedes generar diplomas totalmente personalizados. Ok, va a ser en una diapositiva en blanco. Vamos a dar aquí clic derecho sobre la diapositiva, formato de fondo, perdón, clic derecho y en diseño. En diseño le vamos a dar aquí en blanco y podemos nosotros buscar un marco que le funcione a nuestro a nuestro diploma. Ok, podemos dar en la parte superior insertar imágenes, imágenes en línea. Yo te recomiendo para utilizar documentos que vas a realizar para entregar, para tus presentaciones, para lo que vayas a utilizar. Te recomiendo que busques directamente desde Microsoft. ¿Por qué? Porque ya utilizas con una licencia que se llama Creative Commons, que no vas a tener problemas de utilizar estas imágenes si no las vendes. Ok, y ahorita te vas a dar cuenta. Por ejemplo, voy a buscar marcos, lo voy a poner así, marco infantil. Ok, infantil. Voy a dar enter. Aquí establece solo Creative Commons. ¿Ya viste? Entonces, eso me asegura justo que no estoy como en algún problema de derechos de autor y que estas, todas estas las puedo utilizar. Mira, aquí tenemos un marco padrísimo. Vamos a dar clic y le voy a dar insertar. Entonces, ya podemos aquí agregar este marco, esta imagen. Aquí me da unas opciones en ideas de diseño, ahora en el Microsoft 365, en el Office 365, que yo puedo utilizar. Pero bueno, si quiero no le puedo hacer caso a esto. Lo voy a cerrar y puedo simplemente ajustarlo a mi diapositiva. Lo voy jalando y lo jalo. Ok, y ahí pues ya tengo un marco bastante lindo para un diploma. Ahora le voy a dar insertar. Vamos a dar cuadro de texto y aquí vamos a poner reconocimiento. O diploma, ¿no? Reconocimiento. Vamos a centrarlo. Voy a dar clic aquí. Y lo que voy a hacer es cambiar el tipo de letra. A mí me gusta una letra que tengo que se llama Honey Candy. Esta letra solamente, digamos, la tengo yo en este momento porque la he descargado de una página. Si tú quieres saber cómo puedes tener muchas más fuentes, muchos más tipos de letra para que puedas personalizar aún más tus documentos. Bueno, te voy a dejar aquí en la cajita de descripción o en esta parte superior. Te voy a dejar por aquí una lista, perdón, un tutorial en el cual tú vas a poder saber cómo puedes descargar todas estas letras. Entonces, reconocimiento o diploma A, ok, y en su esfuerzo o etcétera. Digo, tú ya sabrás qué es lo que le vas a ir poniendo. O si no sabemos, no tienes una idea, bueno, te puedes guiar en otro, ¿no? Por ejemplo, diploma de escuela infantil, enhorabuena, felicidades. O bien, ¿qué te parece si te puedes dar una idea? Que eso también es totalmente válido. Vamos a utilizar aquí Google y vamos a poner reconocimientos infantiles. Vamos a buscar aquí imágenes. Aquí tenemos algunas ideas. Por ejemplo, se entrega este presente o este reconocimiento por haberlo usado con entusiasmo y éxito. Todas las actividades. Entonces, podemos poner igual aquí nosotros, antes de este, así como se entrega este y aquí ya ponemos reconocimiento. Podríamos poner control X. Aquí lo vamos a dejar como una sola, un solo cuadro de texto y el otro vamos a agregarlo como otro cuadro de texto. Vamos a centrarlo. Voy a aumentar el tamaño en la parte superior. Aquí está. Y vamos a cambiar el tipo de la letra o la forma para que se vea como curveadita, que no se vea así recta. Entonces, ya tocando la parte de las letras, de este texto, nosotros vamos a irnos a la parte aquí de formato de forma. Y luego, aquí en la de estilo de word art. Y vamos a dar clic en esta última. Vamos a dar clic en transformar y vamos a utilizar esta o esta. Esta. Dependerá cuál te guste o cuál te convenza, de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Ok, vamos a hacer esto más pequeño para que se vea más, un poquito más redondeado. Ok. Y entonces, ahora sí lo vamos a mover. Podríamos hacerlo tal vez un poco más pequeño o un poco más grande. De acuerdo a cómo quieres que se vea. Y este circulito amarillo te va a decir o te va a ayudar a hacerlo más curveado, más alargado. ¿Ya viste? Entonces, tú puedes aquí adaptarlo como tú quieras. Y podríamos incluso cambiar un tanto el tipo de letra para que hagamos la diferencia. Ahora, podríamos cambiar los colores de cada una de ellas. Entonces, vamos tocando cada una de las letras y le voy poniendo, por ejemplo, verde en esta. Y en esta la vamos a poner azul. Y esta. Moradito, por acá otra vez un verde. Si estos colores no te gustan tanto, acuérdate que puedes irte a más colores. Y entonces aquí a lo mejor escogemos este turquesa y ya le estamos agregando otro color. Y entonces podemos irnos a más colores y agregamos este verde. Ok. Ahí está. Y vamos a darle aquí en la O. Vamos a más colores y agregamos este rosa. Aceptar. Ahora sí, ya se ve un poquito más grande. Bueno, más llamativo y lo podemos hacer incluso más grande. Perfecto. Se entrega este reconocimiento. Podrías también darle otros detalles aquí en formato de forma. Y en esta parte superior, tal vez lo hice muy rápido. Ok. Voy a quitarlo. Te vas a formato de forma y en donde dice nuevamente estilo de Word Art. Lo que vamos a ir es en la parte inferior que dice contorno de texto. Voy a dar ahí clic. Aquí en este voy a dar ahí clic y puedes escoger el color negro, por ejemplo. Bueno, selecciono el texto. Ok. Y le voy a dar aquí clic y contorno negro. Y entonces ya se hace un poquito más llamativa la letra. Vamos a insertar una línea. Aquí podemos insertar una línea para escribir el nombre o para poner el nombre del niño o de la niña. Puede ser negra o del color que tú quieras. Aquí puedes escoger incluso hasta el grosor, ok. Y el contorno, bueno, puedes escoger la rosa, verde, azul, turquesa, morado, ok. Se entrega este reconocimiento. Y bueno, podemos poner ahora nuevamente aquí en la parte superior. Vamos a darle insertar. Cuadro de texto y vamos a escribir aquí por haber concluido con éxito y entusiasmo el ciclo escolar 2020-2021, ok. Podríamos ponerlo un poquito más largo. Para que quepa. Y vamos a bajarle un poquito la letra. Aquí me parece que le di un enter. Entonces lo vamos a ir hacia arriba. Lo vamos a subir hacia arriba. Aquí lo vamos a subir. Aquí me parece bien dejar este tipo de letra, ok. Y podemos agregar control C, control V. Control C es copiar, control V es pegar. Y aquí podemos agregar una más pequeñita, ok. Y control C, control V. Otra vez pegar aquí. Como para las firmas, ¿no? De quienes van a entregar este reconocimiento a este fabuloso y extraordinario estudiante o, bueno, niña o niño quien haya logrado este éxito. Vamos nuevamente aquí a insertar. Nos vamos al cuadro de texto. Voy a poner aquí maestra o docente. Aquí le voy a poner docente de manera general. Pero bueno, tú ya le podrás poner maestra y tu nombre, ok. Y por acá déjame darle control C, control V. Copiar y pegar, acuérdate. Aquí pues seguramente director o directora, ¿no? Director o directora. Ahí no sabemos qué sea. Vamos a ajustar algunos tamaños. Tal vez el marco está muy, muy, este, muy grande. Entonces lo voy a jalar un poquito. Se está saliendo de la diapositiva. ¿Cómo voy a recortar esto? Ya está seleccionada la imagen. Nos vamos a formato de imagen y me voy a recortar. Y en recortar, aquí lo voy a ajustar justo ahí a la diapositiva, ok. Aquí está perfecto en la diapositiva. Vamos a ver hacia abajo y hacia arriba. Está perfecto. Ahí está perfecto, ok. Y ahí después de recortar le voy a dar skate. O sea, ya salir de ahí. Ya me da un poco más de espacio. Entonces yo puedo ya mover las letras, ok. Lo podemos poner acá. Lo jalamos un poquito más. Así. Y podemos poner esta letra por acá y aquí. Y esta también podemos moverla un poquito. Incluso podemos bajar este marco todavía un poco más. Pero bueno, así es la idea de que tú puedas generar tus reconocimientos personalizados. Ya que los tienes, bueno, vamos a darle aquí insertar cuadro de texto. Aquí puedes escribir el nombre de la niña. Ok, ahorita voy a tomar mi nombre. Laura Sánchez. Lo centramos. Y bueno, en este caso puedo yo utilizar otro tipo de letra para poner el nombre de la niña. Por ejemplo, este y aquí lo aumentamos. Ok. Ahí está. Bueno, ya que lo tengo, yo puedo entonces darle aquí duplicar y así duplicar a cada uno de los estudiantes. Quiero que sepas que esto que acabo de realizar lo podrás descargar desde este mismo tutorial. Si te sirve, adelante. Utilízalo en toda la confianza. Si no, también puedes utilizar este conocimiento para generar los tuyos. Y bueno, espero que haya sido esto de ayuda. Ya sabes que puedes suscribirte, dar like y compartir. Y nos vemos todos los jueves a las ocho y media de la noche para tener este programa en vivo con el cual platico con otros maestros. Y por supuesto, pues seguiré subiendo tutoriales para apoyarte en el aprendizaje a la distancia. Que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.